Si te suscribes me ayudas un montón a estar motivado para crear nuevo contenido Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo Muy buenas chicos, chicas, amantes de la calistenia Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de Youtube Son las 7 de la mañana y como la semana pasada ya lo visteis Hoy estamos aquí en el parque de barras Tan guapo que tenemos, bueno que tenemos dos Tenemos este y ese de allí Apunta allí, cámara Y nada, hemos venido para hacer el entreno de tracción Último entrene antes de cambiarlo para la semana que viene Es un entrene para aumentar repes, ahora lo veréis Fallo con lastre, en este caso con 16 kilos Tenemos por aquí el chalequito Fallo con peso corporal Y luego fallo con goma Descansando entre cada fallo 40 segundos Tres series de eso que os acabo de explicar En agarre prono, neutro y supino Así que nada, vamos al lío moreno Vamos a activarnos, estoy con José Liño Ahora luego lo veréis por ahí dándole Y hoy mi objetivo es, aparte de mejorar todo mi rendimiento en general Superar las 21 dominadas con lastre Con los 16 kilos Sin lastre no sé cuántas haré La semana que viene seguramente lo pondremos en práctica Y a ver cuántas hago sin lastre Pero el objetivo de ello es superar esas 21 dominadas con 16 kilos Al fallo muscular Que van a estar muy sabrosas Así que vamos a ello ¡Suscríbete! 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 19 10 10 10 si comparamos esto con el rendimiento de la anterior semana vemos la subida el día 26 el lunes pasado 21 12 8 18 17 y 12 aquí dice cuatro series que tenía menos tiempo veis aquí todo el aumento de repeticiones sobre todo en las del astre que son las que me interesan la 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 vale chicos chicas estas son las reps del entrené de hoy veis que he batido mi récord de la semana pasada fueron 21 reps hoy he hecho 23 recordar que todas estas primeras columnas son con el lastre con 16 kilos luego paso a hacer 10 10 y aquí veis las tres series de prono neutro y supino veis que en el supino hay es lo que ha dado un poquito más pero luego he recuperado con 13 está súper bien y nada chicos chicas ha sido un entrené increíble llevamos aquí casi tres horitas más o menos y está muy 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 bien muy completo he hecho polvo mirar como tenemos las manos o sea mirar esto mirar mis manos como están están hechas polvo me duele muchísimo al cerrar y todo y encima además lo curioso es que mirar esta barra no es buena para calistenia como da porque esta barra tiene como una como un material que es buena para cortar el deslizar la mano y demás entonces esta barra como como tal no tiene un material tan bueno la barra buena es esa de allí que hace como de metal es otro material esta pintura es una basura para calistenia la verdad y nada este es el parque está edu que ha venido más tarde justin no habla español good good train bro y jose me no entrene hoy señor que bueno entrene los dos nos hemos superado así que nada chicos chicas este es entre de tracción drop set de dominadas todas al fallo para aumentar número de reps llevamos cuatro semanas o sea un mes con este entrene y ahora mismo os estaré poniendo por aquí por aquí la primera semana que hice este entrene todas las repes el peso es el mismo 16 kilos es este chaleco de aquí que por cierto lo recomiendo muchísimo tendréis el link en la descripción directo a amazon y lo dicho vais a ver las fotos tanto del primer día que fue hace un mes como de hoy vais a ver todo el aumento de repes y todo así que nada chicos chicas este es el entreno de atracción de calistenia y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao no 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 no